Pues Dios nos da la oportunidad de tener alimentos en nuestro haber, esos alimentos nosotros los transformamos pues saludables o insaludables dependiendo como los cocinemos y lo que le agregamos el día de hoy vamos a comer la salud Pedro de una manera deliciosa y suculenta los chiles ya vio como maneamos la carne, como están rellenos y ahora que vamos a hacer pues justo poner esa salsa de frijol maravillosa a la cual le sofreímos tantita cebolla, tantito ajo tomate y agregamos justo los frijoles baludos que ya están listos entonces lo único que voy a hacer pues cheque el dato es molerlo y voy a tener justo la salsa de frijol lista y preparada para que pues para, cheque el dato, para poder bañar los chiles, esto ya es delicioso solito ahora pues con esta salsa de frijol no cabe duda que nos van a quedar suculentamente deliciosos ¿para qué? pues para poderlos servir y acompañarlos de una manera pues suculenta yo en lo personal no me gusta bañar los chiles porque no se ven tan agradables a la vista lo que yo hago los quito de mi platón así como los estoy quitando en este momento y lo que hago es servir la salsa de frijol en el platón como lo voy a hacer que esta salsa pues imagínense frijoles con el tomatito, el toque de cebolla, el toque de ajo pues ya son deliciosos y ahora lo que voy a hacer pues ir con, no puede faltar la gotita verdad que dice por aquí me quedo, déjeme me limpio la mano voy a acomodar los chiles y luego pues muchachos falta el tomatito no puede faltar el tomate y el perejil ahí están los chiles deliciosamente ricos ahorita los voy a decorar con un tomate, una rama de perejil y le vamos a poner un poquito más de queso pues ahí está, usted ya tiene la receta completita familia para prepararlos en casa, disfrutarlos en familia y lo más importante, comer un bocado saludable oiga pues el día de hoy tenemos saludos y ya Isa se encarga de dar saludos a toda la república pero el día de ayer tuvimos una llamada que nos hizo pues el día porque nos habló el señor Arturo de Metepec que su familia y toda la colonia ven este programa que por casualidad una vecina nos sintonizó y ya ahora se volvieron fan toda la colonia y él nos comentaba pues que le encanta lo que hacemos en el programa muchas gracias pero nos hacía dos preguntas muy importantes a las cuales vamos a dar respuesta la primera que si la grasa, que si el aceite de oliva era un veneno una vez que lo sofreíamos mire yo le voy a contestar de la siguiente manera si yo fuera el productor del aceite de coco que le diría yo del aceite de oliva que no sirve si yo fuera el productor del aceite de oliva le diría que la grasa de coco no sirve a final de cuentas el mejor laboratorio de nuestro cuerpo saberlo escuchar y cómo actúa una vez que yo como el aceite de oliva o de coco pues saberlo escuchar cómo actúa en mi cuerpo pero le voy a explicar el porqué de la grasa cuando se calienta una molécula de grasa si normalita como viene en el bote es como si fuera una canica es totalmente lisa no pasa absolutamente nada cuando yo la pongo en el sartén a que se caliente y entre más requemada está le comienzan a salir espinas como unas protuberancias que se convierten en espinas me la como y esa molécula de grasa pues ya tiene espinas que se va agarrando de las venas de las arterias y de donde puedes por eso que se va quedando dentro del cuerpo entonces de ahí el envenenamiento pero en efecto el aceite de oliva si yo me lo tomo líquido y es farmacéutico tiene polifenoles tiene muchos nutrientes cuando me lo tomo natural una vez que lo caliento se le hacen esas protuberancias y pierde propiedades alimenticias no precisamente que nos vaya a matar no nos va a pasar nada lo que si es una realidad es que ya no tiene las mismas propiedades alimenticias y que si tiene justo más posibilidades de quedarse dentro del cuerpo una de las preguntas señor ya contestada señor Arturo y ahorita le vamos a contestar lo de la leche que también decía Jerónimo cocina con leche y la leche nos mata ahorita le voy a decir que no nos mata y que si debemos de consumirla con equilibrio y moderación pero no como una fuente natural de nutrientes sino como un complemento pero vamos a un breve corte y ahorita regresamos aquí a la cocina a seguirnos divirtiendo porque todavía tenemos mucho más adelante familia hermosa pues bueno ya está con nosotros Vero Garza oye que nos vas a cocinar el día de hoy bueno hoy voy a hacer una receta que va a ser como la primera parte de lo del jueves hoy vamos a hacer la mermelada de piña natural y el jueves hacemos las empanaditas que rico pero que bárbara que delicia